en nuestro país y hablando de eso, mi solidaridad, como siempre los periodistas se llevan la peor parte y los líderes políticos, como decía el colega Morón, pero aquí tenemos que cuestionarnos fuertemente por qué no existen los controles necesarios, por qué realmente, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. En Bolivia existe encubrimiento al narcotráfico. El ministro de gobierno, aquí hay responsabilidades, como ya lo han repetido muchas veces, de cinco instituciones, BOANA, BOL, FELCN, Aduana, DGAC, y por lo tanto hay responsabilidades de dos ministerios, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas. Principalmente la responsabilidad de hacer la verificación dentro del área restringida es de la FELCN. ¿Por qué la FELCN o por qué los carnes antidrogas? Y esto lo dije anteriormente en otra entrevista. Yo confío más en el trabajo de los carnes antidrogas que realmente en los efectivos policiales. Y aquí, como ya declaró el ex ministro Romero, y no lo digo, lo digo como una referencia porque ha salido en medios de comunicación, las redes de policías y especialmente los policías que creo y considero que hacen su trabajo, ya sabían de esto en el mes de febrero. Y el ministro de gobierno está totalmente desentendido o se hizo loco, se hizo el ciego y no quiso verlo. Hay que partir del hecho de que los países vecinos y de otros países que tendrían que tener relación con Bolivia en estos temas de coordinación en contra del crimen organizado internacional, no toman con seriedad a nuestro país, no confían en las instituciones de nuestro país, puesto que sospechan que las instituciones que deben luchar contra las drogas están vinculadas al tráfico de drogas. No sería nada raro, por supuesto. El aeropuerto de Barajas es uno donde principalmente, estadísticamente, llega cocaína y especialmente de microtráfico de Sudamérica. Entonces aquí nos preguntamos por qué el ministro de gobierno no coordina con estas instancias internacionales o realmente las instancias internacionales, como se ha dicho, no quieren coordinar. Dentro de estos informes que habrían circulado de redes policiales, se menciona al coronel exdirector de la FEC, José María Velasco. Y asimismo ahí se indica que hay un tal Colla Franklin, que sería uno de los dueños de esta carga. Pero bueno, se tiene que investigar y nos llama la atención que este caso justamente se declare en reserva. ¿Por qué los casos que tienen que ver con montos millonarios, porque estamos hablando de prácticamente 28 millones de dólares que valdría este cargamento en Europa? ¿Por qué, por ejemplo, el caso Item Fantasma, para hacer una comparación vaga nomás, se declaran en reserva? Hay muchas cabezas que rodar, hay muchos peces gordos que van a rodar aquí. Y recordemos, también quiero recordar que en el caso Nayar, el capitán Aparicio fue, se desentendió de la investigación, o sea, fue apartado de la investigación, cuando sí era la persona y el nexo directo con Isabel Nayar. Asimismo, recientemente en estos días, el capitán Muñoz ha sido sobreseguido. Esa información me ha pasado personas que están haciendo seguimiento al caso. Entonces, ¿por qué yo entiendo que este caso se declara en reserva para encubrir a los policías? Hay que hacerse la pregunta también, ¿por qué el ministro de Gobierno determina el cambio de departamentos a los policías que estaban asignados al aeropuerto? ¿Determina un cambio de departamento alegremente? Esto lo denuncian también los policías. Todos los policías deberían pasar por la dirección del comando general. No es el ministro de Gobierno que alegremente y arbitrariamente va a hacer los cambios. Entonces, aquí vemos, como ya lo dijo mi colega Andrea Barrientos, que tenemos un ministro cirquero, que para lavarse las manos, junto con el ministerio, la fiscalía, van y hacen un show ridículo al aeropuerto. Obviamente están secuestrando información, equipos, etcétera. Pero realmente yo no le veo sentido a que declaren este caso en reserva y yo creo que más bien es para tratar de esconder algunas cosas, porque aquí hay implicaciones a muchos policías. Diputada, se declararon cuatro bultos, llegaron 18, dice el informe de la Guardia Civil, que también aquí lo tenemos. Se emitieron 11 órdenes de aprehensión, solo nos hablaban de dos, hay nueve órdenes y están los nombres aquí. Se borraron las imágenes de las cámaras de seguridad, lo dice la declaración del administrador de la aduana del aeropuerto Virguiru, pero también el señor dice que las ha grabado con su teléfono celular. Declaró el 1 de junio, no sabemos si ya se lo pidieron el teléfono o si están esperando que alguien se lo robe. ¿Cómo ve todo esto? Porque además se dijo que no se enteraron, pero Aircop, el 17 de febrero, es decir, cinco días, digamos que cuatro, porque llegó el domingo, digamos el domingo hasta que han elaborado una carta, se hizo el lunes, hasta que llegó a Bolivia el lunes al final del día, lo conocieron el martes 13, el martes 14, digamos, inmediatamente se redacta una carta con fecha del 17 pidiendo las imágenes. O sea, no pasaron ni cinco días. ¿Cómo es posible que no hayan las imágenes? El capitán que pide las imágenes, Boris Villanueva, también tenemos su declaración, dice que no la reportó a nadie, porque no había ninguna alerta, digamos así, muy grave como tal. Todo bastante conveniente, bastante coordinado, armado, diría yo. No existe confianza alguna, pues no en el Ministerio de Gobierno, ni en la Fiscalía. Por eso le digo, Junior, yo veo esta declaración en reserva más como un encubrimiento para poder armar el rompecabezas y darle el show que quiere dar el ministro seguramente de aquí diez días o la Fiscalía, así como pasó con el caso Colodro. Esperemos que el informe que tiene el gobierno español salga antes y pueda darnos más luces, porque creo que existe más confianza en los informes que podemos obtener de otros países, porque sus instituciones funcionan mejor que en nuestro país. Y esperemos, porque según leí también en la nota que declaraba el exministro Romero, el informe en España ya estaría, ya tendrían conclusiones de quién sería este cargamento. Entonces, hay que hacer muchas preguntas, por ejemplo, qué tipo de vuelo, quién lo alquiló. Toda esa información seguramente la tiene ya el gobierno español, las instituciones españolas. Entonces, creo que para no hacer ningún tipo de declaraciones irresponsables, porque sí hay información, como le digo, de redes de policía y también hay información circulando ya, que se han viralizado hace mucho tiempo. Bueno, ven ustedes, era un diálogo con la diputada María José Salazar respecto a todo esto que sin duda alguna tiene que provocar respuestas. La gente tiene que empezar a conocer respuestas respecto a esta situación con relación a lo que ha sucedido. Nos deja más preocupados la documentación a la cual hemos tenido acceso en las últimas horas. Antes de irnos a una pausa, vamos a mostrarles parte de la declaración del oficial de Aircop. Hablamos del capitán Boris Villanueva Hurtado. Vamos a mostrarles, por favor, la declaración, porque hay cierta inconsistencia a las declaraciones de este capitán de policía que presta funciones en el aeropuerto de Viru Viru desde hace algunos años atrás. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos a la siguiente. Allí está. Declaración informativa policial prestada por el señor Boris Mauricio Villanueva Hurtado. Seguimos. Vamos a la siguiente página. La pregunta. La pregunta que le hace el fiscal. Diga usted qué hizo el día 11 de febrero del 2023 en horas de la tarde. El oficial de Aircop dice el día sábado llegué a las oficinas a las 8.30 am aproximadamente y me retiré a las 12.30 a almorzar. Después del vuelo de riesgo de Aire Europa y vuelvo a las 6 de la tarde para el otro vuelo de riesgo de BOA con destino a Madrid y me retiré aproximadamente a las 10.25. Se ingresa a la oficina y se coordina con funcionarios dependientes de Aircop que son...